Y los vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para Lupita Aguirre de Poreada, Sonoyta, Sonora Y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para toda esa gente de Sonoyta que trabaja en lo prohibido Y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi compa Heroide Oliva de Alquiola del Rancho Limón, Mocorito, Sinaloa Aquí con ustedes, Manuel Bobadilla, el corrido de Guadalupe Aguirre Puro Sonora, querida amigo Y ese pueblo de Sonoyta que siempre ha estado en la cumbre Por ahí pasa el marihuana y otras cosas por ahí dicen Y con carros arreglados y en disierto los dirigen Música Y era una chelonque de gris, fue la llanta ya arreglada Voy a de tanto escribir, eran muchas toneladas Música Y era Guadalupe Aguirre, fue la que la manejaba Música Pues era un viaje redondo, con dólares de escondidos Pasaba por las aduanas, con los nervios bien curtidos Por eso los grandes que ven, nunca les llenan al olvido Vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece Para mi sobrino Pedro López, que por allá radica en San Luis Río Colorado Y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece Para toda esa gente que anda en lo bueno Aquí con ustedes, Manuel Bobadilla, en medio de Sinaloa Unos ranchos de Sonoyta, amigos Música Y agarró tu buen reposo Música Disfrutando la familia Música Que para ella es más valioso Música Música En el ambiente ahí le dice Por eso los grandes jefes Por fortuna así le dice Música Pues el buen entendedor Música No ocupamos ya palabras Música Música Lupita se retiró Se la pasa en Tijuana Música Pero con la prensa en alto Música Ya no pasa marihuana Música Y ese pueblo de Sonoyta Lugar que la vio nacer Conocen todas las brechas Hasta llegar al frigüeño Pero ya anda en otro lugar Esta valiente mujer Música 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 Música